¡Hola, hola! Bueno, pues seguimos en Vanaheim y ahora estamos en esta zona chiquitita de aquí, ¿vale? Del delta del río, que se llama Jardín de Noatun. Y aquí lo que tenemos es un cofre legendario, tres saberes, un hallazgo y un favor del delta, que es una misión secundaria, un favor propiamente dicho. Vale, entonces serían cinco cosas. Yo he cogido un saber sin querer, pero igualmente os lo voy a decir, ¿vale? Serían cinco coleccionables más la misión secundaria. Entonces, estando aquí, voy a ir hacia la derecha. Esto será una verja que está bajada. Lo que tenéis que hacer es venir por aquí. Aquí ya tenéis el primer coleccionable. Vale, y ahora subimos por aquí. Venga, llegamos aquí a lo alto. Y aquí tenemos otro coleccionable. Menos mal que aprendiste las runas. Vale. Y ahora, estando aquí arriba, tenemos el agujero este por el que nos podemos dejar caer. ¿Vale? Cogemos el cofrecito este. Vale. Y abrimos la puerta, ¿vale? Y ya estaría abierto para poder entrar y salir. Ahora, si venimos por aquí, tenemos otro Saber. Vale. Aquí tendríamos la misión. ¿Vale? Y luego, si nos venimos por aquí... Justamente, aquí es donde yo he cogido el otro hallazgo, que lo he cogido sin querer, pensando que era plata. Y no, no, era un hallazgo. Vale. Esto estará aquí cerrado una puerta. Y ahí habrá un contrapeso, que si vosotros os ponéis aquí, lo podréis ver. ¿Cómo se rompe este contrapeso? Bueno, pues este contrapeso tenéis que veniros aquí, a la barca. Venga, voy a enseñaros esto. Os cogéis la barca, venís aquí al puente. ¿Vale? Rodeáis esto. Y aquí hay como una especie de entrada oculta para poder acceder lo que es al interior del puente, ¿vale? Que está justamente aquí. Os metéis por aquí. Giráis aquí a la izquierda. Y llegáis aquí. Vale. Venís aquí arriba. Y aquí llegaréis al puente. Esto lo voy a dejar para cuando haga lo otro. Vale. Estando aquí, justamente aquí habrá unas enredaderas, que por eso no podéis acceder ahí. Entonces, lo que tenéis que hacer es disparar sellos. Y disparar unos cuantos sellos aquí. ¿Vale? Y luego, cuando ya lo tengáis, hacéis así. ¡Pumba! ¡Pim, pim, 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 pim! Y se quitan las enredaderas. Y una vez con eso despejado, ya podréis... Estará aquí el contrapeso para romper. Le lanzáis el hacha. Lo rompéis. Y ya está. Ya estaría libre. Y aprovechando que aquí tenéis la cuerdecita esta. Podéis bajar a las tierras estas, ¿vale? Aquí. Y ahora ya sí podéis entrar perfectamente. Por aquí. Y aquí tendréis el cofre legendario, que en teoría es lo último que nos tiene que quedar de aquí. Ah, mira, joya de Hydra, sí. Qué bueno. Vale, y... Ya está. Ya de aquí, ya solo tiene que quedar... La misión esta. Mira, tenemos compañía. Jeje. ¡Va a explotar! Vale. Vale. Bueno, y ya que estamos aquí, vamos a hacer la misión, que es lo que tiene que quedar. Efectivamente. Queda la misión y queda también una cosa allí. Así que voy a ver qué es esa cosa. Y vamos a hacer la misión. A ver. ¡Oh, cofrecito! Una pieza de armadura con la marca de Lunda. La estuda que esté rota. Por lo demás es buena. ¿Y por qué dejarla? Dijo que tenía prisa. ¿Aún sigues paranoico, hermano? Vale. ¿Te asusta un simple juguetito? Ya. Muy gracioso. Jeje. Vale. Eso es una de las piezas de la armadura de Lunda, la herrera enana, que le tenemos que llevar para que nos haga una armadura especial, ¿vale? Pues ya sabéis dónde conseguirla. Aquí en el jardín de Noa Tum. Vale. Y ahora vamos a hacer la misión esta. A ver. No puede que se quede en un suelo calzado. Espíritu. ¿Has venido a ver el jardín? No. Claro que no. No puedes. Desde que lo envenenaron, lo sé ingerir. El trabajo de mi vida. Un regalo de amor para la diosa Freya. También conocemos a Freya. Es amiga nuestra. Juré mantener este jardín en flor hasta que regresar. Ahora vivo por siempre entre su potrescencia. Justo castigo para mi fracaso. Padre, quizá deberíamos librarnos de esos tótems de veneno. Vale. Vale. O sea. Tenemos que... No creo que sea ninguna tontería tratar de hacer algo bueno por otra gente. Es que sí, hombre. Además, Freya agradecería que ayudásemos a los suyos. Sí. No me cabe duda. Vale. Tenemos que destruir los tótenes estos. Ahí estoy viendo... Vamos a tener que destruir esos tótenes. Efectivamente. Anda que no. Venga. A ver. Aquí detrás, a la vuelta del tótem. Efectivamente. Primer tótem destruido. Vale. Ahora. Aquí había otro... Otro tótem. Exactamente. Aquí. Y aquí hay una bomba, pero dudo horrores. No. Desde otro ángulo. Vale. A ver. Ahí hay un agujero. No. Aquí. Aquí sí hay un agujero. Ah, mira. Oh, anda que vaya tela. Ala. Fuera. Segundo tótem destruido. Vale. Y... Falta este tótem. Que la bomba está ahí. Ah, vale. Y aquí está el cierre. Desde aquí arriba. Desde aquí arriba. Fijo que se puede. Vale. A ver. No. Sí. Ala. Fuera. Los tres tótem destruidos. Un favor bastante sencillito de hacer. Venga. La tierra está viva de nuevo. Puedo sentirlo. Sí. Tu jardín vuelve a crecer. Ala. ¿Cómo has? Ahora que tu jardín está restaurado, podrías, bueno, pasar página si quieres. Ahora podré cumplir mi labor. Gracias, desconocido. Has hecho más de lo que imaginas. Vale. Ala. Pues ya está. Has hecho algo muy bueno. Pero es temporal. El jardín volverá a morir. Creo que Freya lo agradecería. No me cabe duda. Vale. Bueno, pues voy a ver... Ah, mira. Vale. Fuera. A ver. Exacto. Jardín de Noatum. Todo hecho. Incluso la misión. Y también acordaros del cofre este que nos dan una de las piezas de la armadura que nos pide Lundas, ¿vale? Así que nada. Bueno, pues ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os sirva de ayuda. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!